Hola, soy Amir de Kitchen Oop y continuando con nuestro encierro en cuarentena, ahora vamos a preparar un mac and cheese de cuarentena. Este mac and cheese se prepara en tan solo 15 minutos o menos y solo utilizamos 3 ingredientes, así que comencemos. Para preparar nuestro mac and cheese de cuarentena vamos a estar de los siguientes ingredientes. Este es un paquete de pasta de codo o macarrón, este paquete es de 200 gramos. Lo fácil de esta receta es que si utilizamos 200 gramos de pasta vamos a utilizar la misma cantidad de queso rallado. En este caso 200 gramos de pasta, 200 gramos de queso rallado y también 200 gramos, bueno 200 mililitros de leche evaporada. ¿De acuerdo? Por eso esta receta es muy fácil de hacer y muy fácil de escalar a la cantidad que tú quieras. Recuerda, si te está gustando este video y apoyarme durante la cuarentena, dale click a ese botón de like, dale también a ese botón de suscripción y activa esa campana para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que subo un video. Ahora, lo primero que vamos a hacer es tomar un sartén, un sartén no una olla, por eso esto es bien fácil. Un sartén un poco profundo como el que aquí tengo y aquí vamos a agregar primero nuestra pasta. Ok, ahora voy a cubrir mi pasta con apenas suficiente agua para cubrir la pasta. Normalmente tú le echas un litro o litro y medio, ¿no? Pero no, aquí el truco es este. Apenas vamos a cubrir nuestra pasta con suficiente agua y vamos a llevar esto a un fuego medio sobre nuestra estufa. El truco de utilizar poquita agua es este, porque va a soltar mucho almidón nuestra pasta y nos va a ayudar a crear la crema de nuestra pasta. ¿De acuerdo? Por eso estamos usando poquita agua. El problema es que si no la estás moviendo constantemente, toda tu pasta se te va a pegar. Por eso, al menos los primeros 2-3 minutos quisiera que la estés mueve y mueve y mueve para que no se pegue tu pasta. ¿De acuerdo? Y una vez que tu agua se haya casi evaporado por completo, como aquí puedes ver, y de hecho, si lo notas, el agua que queda ya está espesa gracias al almidón. Ahora sí, vamos a comenzar a agregar nuestra leche evaporada. 200 gramos de pasta, entonces 200 mililitros de leche evaporada. Vamos a llevar esto a un segundo arbor una vez más y en cuanto empiece a burbujear, como aquí puedes ver, ahora sí, puedes reducir la flama a fuego bajo o de plano removerlo de la estufa y vamos a comenzar a agregar nuestros 200 gramos de queso rallado. ¿Qué queso? Pues un queso cheddar sería el original, pero yo tengo esta mezcla de quesos rallados, entonces esta voy a usar, funciona a la perfección, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Con la ayuda de una cucharita voy a comenzar a mezclar poco a poco mi queso y como puedes ver, gracias a todo el almidón que quedó en la poca agua y la leche evaporada, se va a formar nuestra salsa de mac and cheese. Como puedes ver, está perfecta, está súper cremosa y lo mejor de todo es que, aunque no me lo creas, puse mi timer y aquí puedes ver que solo tomó menos de 15 minutos de principio a fin. Y eso que yo estoy grabando y me tardo más. Si tú lo haces, seguro te tardas todavía menos. 6 o 8 minutos para hervir la pasta y en lo que te tardas agregándole más, yo creo que lo haces en 10 minutos. Esto está listo para servir de inmediato. Si te sobra mucho mac and cheese, no te preocupes porque seguramente de tu lata te sobró un poquito de líquido y con ese lo puedes agregar para recalentarlo. Idealmente yo lo recalentaría en el microondas, creo que funciona muy bien o puedes volverlo a recalentar en la estufa. Sin más por el momento, aquí arriba te voy a dejar ese botón de suscripción. Aquí a la derecha más videos que puedes preparar durante tu cuarentena y nos vemos en el siguiente capítulo de Kitchen U. ¡Hasta luego!